Adiós, amor, adiós No soy ancla de tu puerto de esperanza Adiós, amor, adiós Soy un barco que se escapa por el mar Adiós, amor, adiós Andaré por la distancia con tu nombre Adiós, amor, adiós Y también con el recuerdo te amaré He subido a las polinares de tu cuerpo Cabalgando por las calles de tu piel Noche a noche por tu amor yo fui poeta Noche a noche por tu amor me moriré Adiós, amor, adiós Como crece tu silencio por mis ojos Adiós, amor, adiós Ya tu pelo rubio al viento no tendré Adiós, amor, adiós Yo te quiero como nunca quise a nadie Adiós, amor, adiós Y jamás en esta vida yo amaré He subido a las polinas de tu cuerpo Cabalgando por las calles de tu piel Noche a noche por tu amor yo fui poeta Noche a noche por tu amor yo moriré Adiós, amor, adiós No soy ancla de tu cuerpo de esperanza Adiós, amor, adiós Soy un barco que se escapa por el mar Adiós, amor, adiós Andaré por la distancia con tu nombre Adiós, amor, adiós Y también con mis recuerdos te amaré Adiós, amor, adiós Yo te quiero, si te quiero, yo te quiero Adiós, amor, adiós 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 Adiós, amor, adiós